Y pone las cejas para arriba, tío ¿Cómo dice el marido? Pone las cejas hasta la frente No te puedo creer, tío No me puedes joder tanto No me puedes joder tanto, José, lo que acaba de pasar José, no me pueden joder tanto la vida No me pueden joder tanto la vida Caíste en un meteorito Caí del meteorito, tío, pero ¿cómo coño me quedé ahí, tío? Yo pensé que era una nube Esto que guarda clip